¿Qué tal comandos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien señores. Gente de México me estaba pidiendo este video. Reacciona Yulay, un youtuber mexicano que dejó todo a un lado por ingresar a las fuerzas militares mexicanas. Vamos a ver este video muchachos, vamos a reaccionarlo con ustedes. No lo he visto, espero les guste. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse al canal, dejen el like, es totalmente gratis parceros. Y arranquemos de una. Bueno, parceros, iniciamos este video, espero les guste muchachos, vamos a ver qué tal. Yulay es un reconocido youtuber mexicano, tiene un canal bastante grande. Y yo inclusive reaccionaba a unos videos de él. Regresemos un poco. ¿Cuántos casos de eso a nivel mundial han sucedido? Creo que van varios, en Estados Unidos sí se han visto, ¿no? A nivel de Latinoamérica, creo que Yulay sería el primero, si no estoy mal. Porque es todo lo contrario, ¿no? Son de militares a youtubers. Aunque nosotros tenemos algunos activos, de acá en Colombia hay unos, bueno, no son tantos youtubers, más bien son tiktokers. Pero, ese caso de ser usted youtuber militar, realmente en Latinoamérica no lo había visto. No sé muchachos, si ustedes conocen algún otro caso, déjenmelo ahí en la cajita de comentarios, yo lo leo. Para poder ganarse el uniforme, Julio debe de presentar exámenes médicos, clínicos y psicológicos. Después de pasar una selección rigurosa, tendrá que presentarse con su unidad y comenzar su adiestramiento militar. Esto apenas comienza. Esto ya sería para ser soldado profesional, ¿cierto? O sea, para ser tropa profesional, ¿no? Aquí no está prestando el servicio militar, ¿cierto, muchachos? No, 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 no me lo esperaba. Mi papá fue soldado, también perteneció al ejército mexicano. Y créanme que, neta, neta, no, ahorita no, ando como en shock. Pues bien, ahorita vamos de compras. Fíjense que nos mandaron una listota grande de cosas que se van a necesitar. Vamos a estar encerrados dos meses, así que hay que ir por las provisiones. Fíjense, llegamos al FX Tactical. Tactical es nuestro compita, ya tiene mucho que no lo visitamos. Aquí es donde nos surtimos de cosas para chico malo que luego se ocupan en la grabación, como pasamontañas, chalecos, pantalones. Ahora le vamos a comprar cosas militares. Vénganse. Pues esto es parte de lo que nos pidieron. Sí, vamos armados, ¿eh? Cuídense mucho, adiós. Bien, pues ya vamos de retache. Es un montón, ¿eh? Parece que es de poco, pero es un chingo. Bueno, aquí en Colombia es diferente, muchachos. O sea, aquí en Colombia usted le dan todo. No hay que comprar nada. O sea, estoy hablando en el tema de los soldados. Cuando usted va a hacer curso para soldado, para ingresar en la escalafón más bajo que es ser soldado, todo se lo dan. No hay necesidad de comprar absolutamente nada. Buenos días. Soy la capitán segundo de Fuerza Aerologista, Denisse Álvarez. Vengo a hacer la entrega del recluta Julio César Fuentes. Bienvenido, yo soy el teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor. ¿Cómo se llama recluta? Julio César. Julio César, ¿qué? Puentes Cruz. ¿Qué lo motivó para ingresar al ejército? Mi padre. ¿Qué? Empezamos mal, ¿no? Julio César, ¿qué? Hombre completo, güevas. ¿Cómo fue su padre? Fue soldado. Muy bien, pues lo felicito por la decisión tomada. Va a ser encuadrado en la primera sección del noveno escalón de adiestramiento. El sargento Turcio va a ser su adiestrador. Sargento Turcio, reúnase. A la orden, mi teniente coronel. Le hago entrega del soldado Julio César. A partir de la fecha se va a encuadrar en su sección. Usted va a ser el adiestrador y el responsable de las actividades de adiestramiento del soldado. Toma el mando de él para que le dé las indicaciones y se uniforme bien. Adelante. Esperado, mi teniente coronel. Desde ahora, deja de ser Yulay y se convierte en el soldado Fuentes. Yo digo que esto es más un show que realmente... Ya con esto, con esta presentación, ya veo que esto es un show, muchachos. Que realmente el man se haya metido al ejército. ¿Por qué? Porque una incorporación es con todo mundo, formando todo mundo, todos los reclutas. No en especial, porque a él solo le están enfocando a él solito. Entonces, es más bien un show. No es un programa como algo comercial para el ejército mexicano, creería yo. En ese sentido. Entonces, no es que el hombre vaya a iniciar una vida militar plena, sino que... Es como ese tipo de... A ver cómo es el casir, cómo es el entrenamiento. Todo ese tipo de cuestiones, muchachos. Como para motivar a los pelados que ingresen al ejército. Es eso. Eso significa esa incorporación de Yulay al ejército mexicano. Adelante, ahí soldado. Voy a presentar a su caos. Voy a ser su monitor encargado de su disciplina. Soy el cabo policía militar, Enrique de Mierda, en que ya no tiene. Voy a estar conciendro como su monitor. Su primera enseñanza. Se acabaron las palabras de mi jefe. No soy policía. Se conduzca ante mí como mi sargento. Creo que Yulay fue policía. Estuvo en la policía también. No sé, ¿no? Su cabo, ¿tú? Su cabo. ¿Dudas? De este lado, mi sargento. ¿Me contesta ninguna? Ninguna. ¿Con fuerza? Ninguna. Mira, este es tu agriete. Sí. Aquí vas a poder guardar todas tus cosas. Vamos a checar todo. Que se apresure de sacarse el clima porque los demás soldados ya están formados. Se ayudó a mi formado. Sí, esto ya está decidido. Sí, ve que eso les decía, muchachos. Realmente una incorporación es todos por igual. Sí, esto ya está decidido. Artillería, el sargento, ¿cierto? Ese distintivo que vemos ahí de artillería, ¿cierto, comandos? Los leo ahí en una cajita de comentarios. Para que te puedas uniformar. Tu playera, canzolas, pantalones, chimpotas. Están metiendo todo arrugado su manga, que la doble bien. La manga, la manga. La que te vas a cubrir de la lluvia. El agua. Aquí les enseñan a coser, ¿no? Aquí les enseñan a coser. En nuestro ejército ya eso de coser parches quedó totalmente abolido. Yo cuando presté servicio y estuve en la escuela, cosíamos los parches. Pero ahorita no. Ya ahorita los soldados, ah, y les cosen los parchecitos con máquina y todo. Pero esta es una tradición muy elegante, enseñarle a coser a la gente. Porque hay gente que no sabe un culo, hermano. Estás sudando, no sé qué vas a hacer al rato. Mejor pide tu baja o regreso. Qué cara de hijueputa tiene este man, muchacho. O sea, cuando digo eso, no es que lo está ofendiendo, sino que digo que es de esos sargentos. Así, parche. Y güey, la que lo coge a uno y se la monta, ¿sí, no? Se le ve, se le ve. Se le ve que es de humanos bien estrictos. Pásate a tu casa. Y si muta, güey, solo lo mira fijamente. Se pone la batería porque ya están en su compañero. Ya había un plato esperando y ya no puede salir. Ya, ya de un minuto, sargento, ya que esté bueno. No me lo digas a mí, díselo a tus compañeros que son los que están de acuerdo esperándote. ¿Es todo, mi cabo? Ya guarda tus cosas, mételas bien ahí en tu locker, los cierras y ya sales a formar allá con tus compañeros. Chico malo. Ah, su madre. Chico malo, Juli. Ah, pero Juli, ¿por qué llevas placa, hermano? Y todavía no tiene derecho ni al aire que respira. Chico malo. ¿Dónde está con la que debes de traer? Eso no es de traer. Aquí no estás afuera, no estás en la vida civil, estás en un instituto armado. ¿Dónde está la que debes de traer? ¿Y la de tu cuello? La extravía. Luego, ¿qué esperas que haga yo? ¿Que la busque o qué? Si así vas empezando con tantas anomalías, yo no sé qué vas a hacer más adelante. Yo espero. Empezamos mal, parceros. Empezamos mal. Que vayas agarrando rápidamente cómo está el asunto aquí. No aparece. Mi sargento no la traigo. Te vas a encargar de conseguirla. ¿Cómo? Ya guarda todo lo demás. Dale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¿Y tu casco? ¿Los compañeros están con casco ya? ¿Me dio mi tocado? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. La ratita es aquí nada más. 1, 2, 3, 4, 5. Orden cumplida, mi sargento. Empezca. Que tu negro está allá con la tirase. Ahí te veo. Ya que lo arregle más tarde porque ahí están esperando sus compañeros. Sus escudos. Ese no es el que le corresponde. Los dos de infantería. Yo creo que el soldado. Tu tipo de sangre. Pero ahorita me encargo y que consiga todo. Su rodela. No la trae. Tiene toda la noche para que la consiga. ¿Sí o no muchachos? Así es. No te quiero que esté sin lugar. Pero este no es tampoco el que le va a echar. No, ese Yulay está más descuadrado. Quítate tu tocado y ponte tu casco. Tiene que hacerla así. Tierra la boca. Respira por la nariz. Antes de que te vayas, soldado Fuentes, quiero decir algo. Yo entiendo quién eres, pero quieres un soldado más. No tienes ninguna distinción. Vas a ser tratado al igual que tus compañeros, tanto hombres como mujeres. Otra cosa que requiero es compromiso. Algo que yo detesto es la apatía. ¿Hay alguna audiencia que te acabo de decir? No, mi sargento. Bueno. Para que estés consciente que vas a hacer todas las actividades que tus compañeros van a hacer. Entra, mi sargento. No. No nos. Pásolos. Pásolos. Al tratecito, al tratecito, muñeco. Interesante. Interesante, muchachos. Interesante esto. Ahí fue. Escucha, una recluta es bovito. Una es... Como decía, tortola por nada, parce. Pero bueno, uno con la antigüedad ya va cogiendo cancha. La diana, papi. Todo este personal ya es hora de levantarse. De pie. Ya es hora de levantarse. Todos a uniformarse. Ya es hora de comenzar con todas las actividades. Ya es hora de levantarse. Vamos, vamos. Con todo. Es pequeñito. Ya hay que levantarse. Pequeñito este alojamiento. Alojamiento personal femenino. Será. Levantarse. Todos los días, los reclutas deben de levantarse a las 4 de la mañana. Y todas sus pertenencias deben estar en orden. Pues es parte de su entrenamiento. La cama debe de estar bien tendida. Sin arrugas. Sin dobleces. Y tal cual. Al pie de la letra de nuestros superiores. Al no tender bien su cama, el soldado Fuentes tendrá que pagar por su descuido, junto con los reclutas que tuvieron el mismo error. No pega a pie con bola, mi amigo Yulay, hermano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todos empezar de nuevo. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, aquí aunque sea, paga el que la cagó, ¿sí o no? Yo recuerdo que en instrucción por uno pagaban todos. Y yo tenía la cama extendida, todo mundo volteaba. Y lo cogeían a uno entre ojos, parce. Y lo llevaban como marrano en moto para pillarle a ojo. Entonces, pero aquí veo que por uno pagan todos, ¿no? Aquí, perdón, aquí paga el que es, ¿no? El que la hizo. Y el piso, el piso todo rústico, ¿no? Maltrata las manos. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Y en 30 segundos para atender bien su cama todo. Por decirlo, hay gente que dice, ah, la vida de ser comandante. Por decirlo, en este caso el sargento es fácil. No. Por decirlo, estos weones se levantaron a las cuatro, ¿sí o no? Mi sargento tuvo que haberse levantado a las tres de la mañana. Una hora antes para alistarse, para afeitarse. ¿Sí me entienden? Para venir a hacerle la diana a mis amigos. Ese es, es duro. Uno de comandante, fíjate que es fácil, pero no. Uno voltea más que el reclute, inclusive. ¿Qué les sentimos? No, pero esa cama no la atalaja, Julián, ni siendo, ni con una granada de mortero. Sí, en el chino se mete la mano aquí. Y guapas. Y ya la mete. Los reclutas deben de ser en extremo cuidadosos. Y un error podría ocasionar un castigo colectivo. Y tal vez el... Ah, pero ahí están revueltos, ¿no? Ejército y Guardia Nacional, ¿no? Están revueltos ahí en el mismo entrenamiento. Vea, pues, interesante ese tipo de formación. Aquí en Colombia nosotros cada fuerza tiene su escuela exclusiva de formación. El odio de sus compañeros. Hay detalles que son esenciales en el ejército. Y el recluta Fuentes los desconoce. Por eso el sargento pasa revista. Vete hasta el final. Ya. Primera línea. Un paso al frente. Ya. Pon atención a las órdenes, Fuentes. ¿Por qué no se ha marcado tu casco? ¿No tuviste tiempo ayer? ¿No se te dijo? Contesta la pregunta. Sí, mi sargento. ¿Y luego? No encontré la cinta. ¿Quieres que yo te la buscara o qué? Que yo la comprara. ¿Qué querías que yo... Ah, es que él quería que a mi sargento fuera y le marcará el casco. Eso es lo que él quería. Ay, Dios mío. Yulay, Yulay está muy escuadrado, hermano. ¿Yo lo marcara? No, mi sargento. ¿No tienes compañeros que te pudieron haber prestado? Incluso yo escuché ayer compañeros que te ofrecieron prestarte cinta. ¿Por qué no lo hiciste? Procrastiné, mi sargento. Procrastinó. Y como su compañero Fuentes todavía no se siente un canec, no quiere portar. Ahí sus insignias en su casco. Todos, a excepción de él, posición lagartimas. Ya. Papi. Y eso, eso sí es insolador, güey. Eso sí da radio, hermano. Vamos a decir, Canec, cada vez que bajemos a ver si... ¿Y mi sargento está haciendo? Me dan ganas de... Como putas. Hasta el sargento se tendió, hermano. Ay, Yulay. Eso no se hace, papi. Ponerse sus parches en su casco. Una. Una. Canec. Dos. Canec. Tres. Canec. Cuatro. Canec. Cinco. Canec. Seis. Canec. Siete. Canec. Ocho. Canec. Nueve. Canec. Y hay uno que está pariendo ahí. Canec. Once. Canec. Once. Canec. Trece. Canec. Catorce. Canec. ¿Quieres? Ya. Mi sargento, permiso para ponerme los parches. Para eso tuviste tiempo toda la noche. No. Aquellos que se les detectó una novedad. Con seis, dieciséis, a las seis y media, todos aquí afuera han formado sin novedad. ¿Comper la formación? Ya. Canec. ¿Para qué se pone eso? ¿Para qué se pone eso? ¿Para qué, hijueputa, se pone? ¿Para qué se pone eso? ¿Para qué, izquierda? ¿Para qué se pone eso? 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 bueno parceros hasta aquí el videito vídeo bastante divertido muchachos muchos recuerdos en mi cabeza de mi etapa de formación militar no nos empezamos siendo recluta muchachos cometimos errores eso sí es de ahí nadie es perfecto muy interesante este vídeo de julay comando vuelvo les digo gracias por la recomendación si quieren una segunda parte dejen el like vamos a ver vamos vamos por los 500 live para la segunda parte comando listo a la segunda parte de 500 live y nos estamos viendo yendo en un próximo vídeo comandos chao